Únete al programa de afiliados Sintesia y gana hasta un 20% de comisión por cada venta referida, con la ventaja de una cookie de seguimiento de 30 días. Sintesia, fundada en 2017 por un equipo de expertos en inteligencia artificial de UCL, Stanford, TUM y Cambridge, está revolucionando la creación de contenido de video. Su enfoque es permitir a todos crear videos profesionales sin necesidad de cámaras ni estudios, gracias a la inteligencia artificial. Esta plataforma utiliza la IA para generar videos de calidad profesional sin mostrar caras. En un mundo donde los medios sintéticos están transformando la creación de contenido, Sintesia destaca como una solución accesible y fácil de usar que permite crear videos ilimitados a un precio asequible. El programa de afiliados Sintesia ofrece una generosa comisión del 20% por cada venta referida y proporciona herramientas de marketing. La inscripción es sencilla y los pagos se realizan mensualmente a través de PayPal. Además, ofrecen cookies de 60 días para aumentar las conversiones. Esta es una de las oportunidades de afiliación más atractivas del mundo. Sintesia es una marca reconocida en la industria y sus generosas comisiones la convierten en la elección favorita de muchos afiliados. Además, ofrecen material de marketing para mejorar la conversión. No te pierdas esta oportunidad de unirte al programa de afiliados Sintesia. Visita el enlace en la descripción para obtener más detalles y actúa hoy mismo.